Estamos llevando a cabo la elección de las nuevas autoridades en la Universidad Nacional del Callao. Participan de esta elección 2.222 votantes, de los cuales 2.140 son alumnos y 82 docentes. Se eligen para el caso de los alumnos a los decanos de la Facultad de Ciencias Contables y la de Ciencias Naturales y Matemáticas. En el caso de los docentes están eligiendo a sus representantes al Consejo de Facultades de Ciencias Naturales y del director académico de Física. Como ven estamos llevando a cabo la elección con el uso del voto electrónico. La que está en curso es la Universidad Federico Villarreal, que esperemos la otra semana llevar a cabo la elección en esa casa de estudios, en donde sí por primera vez se van a adecuar a la nueva ley universitaria. Ahí va a haber el voto convencional en el caso de la Villarreal. Nosotros le vamos a brindar toda la asistencia técnica, de hecho ya lo estamos haciendo con el comité electoral.